cuando tenemos la idea de comprar ese terreno y ya lo vimos y ya negociamos con el vendedor porque es tan importante hacer esta operación a través de un puerto no bancario porque muchas veces a nosotros nos pueden engañar pero al banco nadie lo engaña entonces en nosotros tomar un préstamo para comprar ese terreno estamos diciendo que el banco es como dueño de ese terreno hasta que nosotros saldemos el préstamo entonces el banco con todo el alcance que tiene con todo el poder que tiene con toda la experiencia que tiene nunca 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 lo van a poder engañar pero nosotros sí el banco mientras ese terreno no se haya pagado va a estar muy pendiente de que esos papeles esos documentos ese catastral ese título de propiedad esté en orden y no sea un objetivo de fraude eso no beneficia a nosotros otra particularidad que no beneficia es que mientras ese terreno sea del banco nadie va a poder invadir el terreno digo esto porque muchas veces estamos en estados unidos estamos en europa y compramos un terreno ok pero no tenemos el plan de construir inmediatamente sino con el tiempo entonces mientras está este solo está es el espejo a que lo invadan ahora si el banco es con dueño del terreno nunca lo van a andar y si eso pasa si eso pasa porque pasa pocos casos pero pasa pues el banco va a utilizar todo su poder para poder remover esas personas y que se cumpla la ley a nosotros nos sale más caro eso entonces hasta cierto punto es importante que nosotros tomemos esto en cuenta es un beneficio muy simple y a la vez de mucho valor para nosotros porque nos resuelve un problema muy grande entonces sabiendo esto también antes de comprar este reino antes de llevarlo al banco es sumamente importante que hagamos una evaluación de lo que queremos hacer si tenemos un proyecto para construir una vivienda para nosotros tener nuestra casa aquí en la pública dominicana venir en navidad ok y venir también de vacaciones o de retiro pues también tenemos que evaluar la zona evaluar las condiciones y mirar siempre al futuro viendo cuáles son las cosas importantes para nosotros y cuáles son las cosas que podemos aprovechar tanto al terreno pero como del entorno evaluar si el terreno no tiene inundación ok tratar de comprar ese terreno o ir a verlo en momentos de lluvia para ver cómo el agua se maneja ahí y ver si se hace una especie de lima de salud de lima hoya para que el agua ok sepamos un momento difícil que ya tiene esa condición o que no tiene esa condición también es importante en caso de que vayamos a comprar el terreno para hacer negocio pues entonces primero evaluar la zona si pensamos hacer apartamento para alquilar como apartamento para vender o queremos hacer pequeños locales comerciales o pequeños oficinas pues pedirle un estudio a un arquitecto evaluar un presupuesto hacer un estudio de mercado básico para estimar los beneficios que puede tener ok y poner una balanza a la ventaja y de ventaja siempre los proyectos tienen la oportunidad de hacerse en diferentes sitios el trabajo de nosotros antes de comprar antes solicitar un préstamo el banco es evaluar cuál es el mejor para ese tipo de proyecto hay terrenos que son muy buenos para el tema de ciencia el entorno el que nos va a decir cuál es el mejor camino para ese uso de huellas porque no vamos a aprovechar esas condiciones pero luego de definir esto y ya saber que en ese en ese terreno tenemos pensado hacer varios locales comerciales como llamaba como yo hablaba un vídeo anterior pues la idea es antes de comprar al banco antes de ir al banco solicitar préstamo hacer una solicitud de carta de no objeción en donde les solicitamos nosotros al ayuntamiento de ese municipio cuáles son la cantidad de niveles que podemos construir cuáles son la cantidad de linderos o sea de retiro de la línea de propiedad al primer muro de construcción ok y cuál es el uso de huella para que nosotros sepamos que ya están un pre aprobado para hacer el tipo de proyecto que queremos construir si vamos a ser locales comerciales y vamos a ayuntamiento y solicitamos la carta de objeción de uso de suelo en un evento dice que no se pueden hacer locales comerciales que solamente en esa zona está permitido apartamento pues no podemos comprar porque ya tienen una restricción de ley y viceversa si queremos hacer apartamento y las zonas solamente para comercial pues también ver cuántos niveles ver los linderos para saber la capacidad que tiene el terreno ok hay tenemos donde podemos construir dos niveles hay otro no podemos construir 10 entonces eso le puede subir o bajar el valor al negocio que queramos hacer todos estos requisitos todos los consejos son importantes evaluar para que cuando ya vayamos a comprar el terreno con vida del mango tengamos una idea clara del ayuntamiento del presupuesto de la estimación del estudio mercado de las condiciones de terreno ok y también del precio del mercado para poder ver si la ciudad crece o no crece en ese sentido y nosotros también poner en esa lista de beneficios la plusvalía es importante que consulten a un arquitecto que le haga una visita y pueda hacer un reporte de todas estas condiciones para saber si compramos el terreno a o el terreno ve los requisitos son básicos básicamente lo van a solicitar una cédula o un pasaporte una carta de trabajo los papeles del terreno ok para ello evaluar porque normalmente nosotros podemos poner el mismo tener en garantía de manera que eso baja la el muro de riesgo para el banco y sube la garantía a los blancos le fascina prestar para el tema de bienes raíces porque son muy estables a económicos y también no tienen riesgo de que sólo vayan a ganar ese pueblo un terreno entonces por un lado por otro lado el banco normalmente va a tener un rango de siete a diez años ok en donde podemos ir pagando a cuotas ese préstamo desde el reino pero ojo con este beneficio si nosotros tenemos en mente solamente construir para negocio o sea si queremos construir apartamentos comerciales apartamentos habitacionales o locales comerciales es importante que tomemos menor el préstamo para la construcción de ese proyecto y el dinero líquido que tengamos lo compremos para el terreno porque porque lo puestamos para la construcción van desde 20 a 30 años y lo puestamos para terreno van solamente de 7 a 10 años entonces para nosotros es mucho más importante como va a ser un negocio tener holgura en el tiempo para poder pagar al paso 30 años lo que es el edificio la construcción y el terreno que nos ofrecen menos tiempo cuando se puede pagarlo nosotros líquido cash o por otros medios financieros pero no tomar el banco porque porque al contrario si fuera una casa en donde eso no va a ser negocio pero combina al deber comprar nosotros el terreno y poco a poco ir construyendo nuestra casa moderna por etapas porque podemos ser la casa del tamaño que nosotros entendamos en ese momento con nuestro presupuesto entonces de la gran diferencia de cómo manejar estos préstamos bancarios y le puede ayudar muchísimo a poder poner ese primer paso en ese proyecto que nosotros queremos hacer de hace tiempo hay muchos terrenos que están ahora mismo en venta hay muchas oportunidades que podemos estudiar y el costo de evaluar la esa es muy bajo es importante que aprovechen estas facilidades que nos preservan yo les invito a que pasen por cualquier de los bancos no importa la entidad se sienten cinco minutos se beban un café para que ellos le expliquen ok las opciones que son muy básicas y realmente se aprueban muy rápido de manera que así puedan ustedes poner en marcha ese proyecto que siempre han tenido sin necesidad de gastar en este momento su dinero líquido así no se de capitaliza ok muy bien este fue el vídeo de hoy si ustedes creen que tienen un compañero un familiar que le pueda ayudar les pido que se lo compartan me puede escribir ahora sus comentarios aquí a nuestro canal de youtube y también puede escribir a no todo lo sabe